A las 10 de la mañana en punto, se encendieron las alarmas dentro de la Municipalidad Generaleña y desde ese momento cada uno de los funcionarios y las personas que estuvieron dentro del edificio comenzaron la evacuación por sismo. Esto fue parte del simulacro nacional que se realizó este lunes. Los compañeros participaron, que fue muy importante, todos siguieron y le dieron seriedad al evento y estamos contentos. El Cuerpo de Bomberos de Pérez Celedón estuvo observando cada detalle. Que existiera señalización de evacuación, tanto activos como pasivos, que hayan sistemas de alarma que le informen a la parte de la clientela, o en sí los empleados, que está sucediendo algo y que hay que evacuar. Además, la forma en que salen, la forma en que evacúan tanto a los empleados como a los clientes. En este caso, tuvieron buena suerte, para decirlo así, porque casi no había clientela. Habían apenas cuatro clientes, entonces esa parte que a veces complica más, que es evacuarlos a ellos, se facilitó aún más, porque no había personas haciendo algún trámite en la municipalidad. Para la encargada de salud ocupacional del municipio del Valle del General, lo realizado hoy tiene que ser analizado para sacar las conclusiones. Estamos iniciando con la preparación. Igual, esto es un evento para evaluar. Tenemos muchas necesidades, muchas cosas que tenemos que mejorar, pero nos sirvió mucho para evaluar el ejercicio. La participación de los bomberos fue muy importante dentro de este simulacro nacional. Y en el cual todas las estaciones del país iniciaron participación con diferentes establecimientos comerciales, instituciones públicas, para acompañar y así valorar la forma en que se evacúan los edificios, para así trabajar con ellos en aspectos positivos y en aspectos que haya que mejorar. Uno de los puntos que destacaron en la municipalidad es la seriedad con la que cada uno de los funcionarios tomaron este simulacro. Fueron muy serios, evacuaron, fueron caminando y todos se mantuvieron en el punto de encuentro hasta que se les dio la indicación de que podían regresar. Las autoridades destacan la importancia de este tipo de actividades en el país. Es demasiado importante. En sí, todas las familias en sus casas de habitación o donde tengan su lugar, donde vivan, deberían tener por lo menos un protocolo. Ok, si sucede tal emergencia, una inundación, un sismo o un incendio, ok, vamos a salir por este sector, nos vamos a reunir en este lugar. Un encargado que se haga frente, revisar que todos salimos. Entonces, son puntos claves que debemos hablarlo a nivel familia. Además de tener ciertos productitos, un poquito de agua, algún alimento enlatado, ahí por si sea algún incidente de este tipo, estar un poquito preparados. Este lunes, el presidente firmó un decreto que establece que el segundo miércoles de agosto será el día nacional del simulacro.